Los demócratas formalizan juicio político contra Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes anunció el lanzamiento formal de una investigación contra el presidente estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el lanzamiento formal de una investigación de juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump, cediendo a la creciente presión de legisladores demócratas tras el surgimiento de reportes de que pudo haber buscado ayuda extranjera para su campaña de reelección. Nadie está por encima de la ley, dijo Pelosi desde el Capitolio al momento de hacer el anuncio. La decisión abre paso a un enfrentamiento en temporada electoral entre Trump y el Congreso que parece que sin duda exacerbará las marcadas divisiones partidistas en el país y que generará una gran incertidumbre en la contienda presidencial del 2020. El pedido llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump estimara horas antes en Nueva York que un eventual proceso de destitución en su contra tendría un impacto electoral positivo para sus intereses. Todos dicen que sería positivo para mí en las elecciones, declaró Trump que en noviembre de 2020 optará a conseguir su reelección por otros cuatro años. El presidente estadounidense llamó al anuncio hecho por Pelosi como una cacería de brujas. Los llamados para un proceso de juicio político se han intensificado tras los reportes de que Trump pudo haber recurrido a un gobierno extranjero en un intento por impulsar su campaña de reelección. Pelosi dice que el presidente debe asumir sus responsabilidades. Y es que Trump ha clasificado todos estos señalamientos como basura y como cacería de brujas, ya que para Pelosi opinó que se iniciará un juicio político en contra de Trump por haber presionado a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente estadounidense Joseph Biden. Un día tan importante en Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la cacería de brujas en una noticia de última hora. Muy malo para nuestro país, tuiteó Donald Trump desde Nueva York. Por otra parte, el favorito para las primarias presidenciales demócratas, Joe Biden, pedirá iniciar un proceso de destitución contra Donald Trump si éste se niega a cooperar en las investigaciones del Congreso de Estados Unidos, principalmente la relacionada con la presunta presión a Ucrania, dijo su equipo de campaña. El ex vicepresidente va a llamar a Trump a cooperar con todos los pedidos legales de información, en el caso ucraniano y en otras investigaciones, y si Trump no coopera, el Congreso no tendrá otra opción que el procedimiento de destitución, dijo la campaña de Biden en un comunicado. Biden, quien lidera las encuestas para enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, se uniría a varios otros aspirantes demócratas que han urgido a la Cámara de Representantes a destituirlo por presuntos abusos de poder. El proceso conduciría a un juicio del presidente en el Senado. Hará hincapié en que los últimos abusos de Trump están por encima de todos sus abusos anteriores, dijo la campaña de Biden. La denuncia de un informante secreto miembro de la comunidad de inteligencia estadounidense asegura que Trump condicionó la ayuda a Ucrania para que investigue a Biden y su hijo sobre sus lazos comerciales en el país. Por otra parte, los críticos aseguran que Trump intentó reclutar ilegalmente a un país extranjero para que le ayude en su reelección, haciéndole daño a su rival. La campaña de Trump ya había sido acusada en el pasado de buscar el apoyo de Rusia en su batalla electoral de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton. Recientemente, Trump dijo en Twitter que autorizó la publicación el miércoles de su controversial llamada con el presidente ucraniano. Donald Trump está acusado de haber presionado a Zelensky en una conversación telefónica el pasado mes de julio para tratar de perjudicar a Biden. La oposición demócrata sospecha que Trump, según revelaciones del lanzador de alertas miembro de los servicios de inteligencia estadounidenses, pidió a Ucrania una investigación sobre la eventual corrupción en la que está involucrado el hijo de Joe Biden y amenazó con suspender la ayuda militar en caso de rechazo. Y aunque Trump confirmó finalmente que la conversación, versó sobre la acusación de corrupción contra Biden, negó de haber presionado y calificó este martes las acusaciones como ridículas. Hunter Biden, hijo del candidato demócrata, trabajó del año 2014 al 2019 para el grupo ucraniano Burisma, gran productor de gas que pertenece a un oligárquico prorruso. Este grupo fue objeto de una investigación dirigida por un fiscal ucraniano del que Joe Biden, gran promotor de las reformas en Ucrania durante su estadía en la Casa Blanca, exigió la destitución, aduciendo mediocres resultados en materia de corrupción. Expertos ucranianos de energía indicaron no tener registro de ninguna de las actividades sospechosas o no de Hunter Biden en Ucrania. Algunos medios de prensa consideran que su presencia en el Consejo de Vigilancia de Burisma debía proteger a la compañía de algunos procesos legales.